Música El alcalde Diego Vergara participó en el Seminario Nacional de Indicación Geográfica y Denominaciones de Origen organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en colaboración con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI que se desarrolló el pasado 8 de octubre donde presentó su experiencia sobre el reconocimiento de Indicación Geográfica de la Sandía de Paine Música Dicha jornada fue dirigida especialmente a productores, artesanos y pescadores de productos con denominación de origen e Indicación Geográfica de Chile o que cuenten con sello de origen La finalidad es discutir acerca de las principales problemáticas y dificultades asociadas a los productos de origen protegidos compartir experiencias y buenas prácticas así como también conocer cómo estos problemas se resuelven a otros países o sistemas de protección Música que es un producto de una comuna nosotros al principio cuando la idea viene por el Ministerio de Economía de poder certificarlo inmediatamente optamos en embarcarlo en este desafío que fue no menor en trabajo en el municipio también lo vimos productores de sandía para poder llegar a este ejemplo claro de lo que es la certificada de la sandía de Paine que hoy sin duda alguna tiene un marketing potentísimo a través de sus fiestas su Expo Paine, el Festival de la Sandía y bueno todos los canales de la edición siguiendo a este fruto que no es cualquier cosa genera empleo, genera movimiento en la economía cifras muy cuantificando la cantidad de hectáreas de producción de sandía arroja alrededor de unos 20 millones de dólares al año la sandía genera en ventas y detrás de ello empleo familias que viven de eso y todo lo que el fondo desarrolla la parte económica es un solo producto en una comuna por lo tanto muy contento de eso de esta invitación y hacer extensivo la invitación a la Expo Paine los 10 años que vienen el 11 al 13 de enero del año 2019 El foro donde expuso el alcalde tenía como temática descartar la importancia de la protección de los productos de origen en el desarrollo de economías locales y el valor frente a la globalización además en esta ocasión se realizó la entrega oficial a los pequeños olivicultores del Valle del Huasco para el aceite de oliva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!